La producción convencional de alimentos, como ya remarca, resalta esa palabra, es una simple producción. No es algo íntimo, no es algo apasionado, ni algo que diariamente se convive y se co-evoluciona con el medio en que uno se desarrolla. Eso es más de campesinos, de agricultores. Nosotros estamos defendiendo con mucha fuerza la agricultura campesina en el Ecuador. La agricultura campesina que viene de hace muchos años, que es ancestral, porque nuestras culturas ya desde hace muchos años practicaban una agricultura muy diferente a la agricultura industrial. Nosotros hemos logrado que en la agroecología coincida nuestra ancestralidad, nuestros conocimientos, nuestra cultura, digamos, y hace un diálogo con la ciencia. Inicialmente la chacra es un cultivo asociado, de plantas asociadas, lo que ahora muchos de los agroecologistas se llaman la permacultura. No es otra cosa más que la antigua chacra, es decir, en donde están plantas de todo tipo. Se pierde, si cultivas en una parte de la chacra un poco de papa, la papa está mezclada posiblemente con habas, está mezclada con otro tipo de granos, etc. Plantas que consumen nitrógeno, se siembran siempre al lado de plantas que producen nitrógeno para la tierra. Pero aquí, mediante el maíz, madura oca, melioco, haba. Una pregunta, ¿el maíz que van a plantar aquí, a eso no lo atacan las plantas? No, no, están ahí. A partir de esa base social, digamos, de los pequeños agricultores, estamos desarrollando esta propuesta que incluye varias dimensiones. Una dimensión agronómica, técnica, digamos, entendiendo cómo manejar el tema de las plagas y enfermedades sin usar agrotóxicos. Si yo pongo aquí una planta que tiene potasio, por decir, o hierro, al descomponerse se van a hacer los nutrientes aptos para que esta pueda asimilar. Entonces aquí el aroma de las plantas ya no va a ser el mismo, ya no va a ser apetecible para las plagas. Pero si detectan azúcares asimilables, tienen que comer, ellos también son como cualquier ser vivo. Si les damos comida, ¿quién no va a comer? Aquí nunca se utilizan químicos. Porque no hay plata, es cuesta plata y los alimentos no son buenos. Desde el sambo, vea. Y la agroecología para nosotros es una propuesta de la gente. Nació y se vinculó desde el conocimiento tradicional, nació desde nuestra agricultura. Desde nuestras culturas andinas milenarias, el suelo fue respetado, por eso se hacían terrazas grandes. La mayor mano de obra que se ponía en los cultivos y para la agricultura era en conservación y cuidado del suelo. Verlo bajo un enfoque sistémico de un sistema, en donde cada una de las partes tiene una interrelación y una interdependencia. Tecnológicamente nosotros manejamos los cinco subsistemas, que sería el suelo, el agua, la parte pecuaria, la parte de cultivos y sobre todo lo que es la agroforestería. Si uno de estos componentes falta dentro de las parcelas familiares con las que trabajamos nosotros, comienza a sufrir un desequilibrio. Es decir, el campesino que tiene una chacra, que es en el fondo una huerta casera, no va a dejar de tener recursos alimentarios o recursos propios para su subsistencia durante todo el año, porque está todo el tiempo renovando. Tenemos muchos productos para alimentar a la familia, otros productos para vender, porque si se nos daña la lechuga, por decir, o la acelga, vamos a vender el apio, el culantro, o sea, generando ingresos suficientes. O sea, no hay que mentir tampoco, no te genera para acaparar ingresos económicos y para subirte de nivel social o de clase social para comprar este carro. Es que no, es como yo, si yo tengo un empleo, no es cierto, tengo que estar fiel a mi empleo. No puedo decir un día me voy a la fiesta o me voy a tal lado. En cambio aquí yo trabajo libre, el rato que quiero trabajo, el rato que quiero me siento, el rato que quiero cojo y como y nadie me mata. Eso está bien, sí. Gracias. 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 Gracias.